La gente que no haya visto los premios Estela, yo llevo dos años de conocerlos y de verlos. Son unos premios, yo siempre he pensado que el artista le da la importancia a los premios que merece. O sea, si vos crees que es un premio que X, o sea, nunca vas a recibir un premio que te deje satisfecho, ¿no? Hay que, esas palmaditas en la espalda que te pueden dar con un reconocimiento como tal en tu país, vos que no estuviste aquí y todo eso, pues para muchos es muy importante. El año pasado estuve hablando con Adriana Rosso, que vino a la gala espectacular, hermano. Y cuando vino al podcast, ella decía, le tengo que dar el valor que merece el premio para mí, el reconocimiento para mí. No me importa lo que piensen los demás. ¿Cómo, qué tan importante fue para vos este reconocimiento? Que es el primero que entiendo que recibiste en tu carrera. Sí, tuve dos. Sí, cierto. Chilereando. ¿El de reggae? El de reggae con Tsum Tsum, que ni me lo imaginaba ganar porque las bandas eran muy buenas. Pero, y mejor artista. Sí, pues, sí, pues. Mira, tengo una falla mucha que la estoy mejorando, que yo no celebro nada. Yo no celebro lo de Bad Bunny, no celebro lo de Thalía. Entonces, llegué a los premios Estela con otra actitud. Que como, bro, tienes que celebrar. Que si no, esta vida de artista, 99% están en depresión. Ahí donde los miramos con dinero y joyas, no están bien, no estamos bien la mayoría. Entonces, lo vi, lo reconocí, lo sentí. Y mi manera de agradecer era estar bien presente ese día. Hablaré con todos, lo sentí, no preparé ningún speech. Y esa noche lo celebré, fue a tomarme solito dos roncitos a un bar en la antigua. Lo sentí y regresé. Y el día siguiente, bueno, what's next? ¡Gracias! ¡Gracias!